Frente al mar Frente a Dios Empapada de noche y de pena mi voz Se estremece en el último adiós Frente al mar Frente a Dios Yo te ruego que al menos me digas ¿Por qué me castigas? Frente a Dios Frente al mar Yo pregunto si acaso el delito pueda siempre dar Sin pedir más que amar Yo no sé ¿Qué pasó? Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó Solo sé que te vas Y que el viento en tu nombre parece gritar Nunca amar Yo no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca amar Y que el viento en tu nombre parece gritar Nunca amar Ya lo sé Nunca amar Frente al mar Nunca amar Nunca amar ¿Qué pasó?